Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, ey Macarena Ey Macarena, 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 salimos en la noche cuando salen las estrellas Todos me miraban cuando yo pasé con ellas, dices loco mira flaco como va con la morena Ey Macarena, 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 saliste pa' la calle y te quitaré la cadena Me lleva tu novia porque ella estaba en buena, te quedaste llorando con la cara de farguela Ey Macarena, 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 yo estoy en el bloque vendiendo las cosas buenas Bitches es my fault, la lista la tengo biena, que no tengo hueco pa' que me cuenten tus penas Lo mío en el punto, papi fumando la crema, Sara pa' la gente que está cumpliendo condena Yo sigo activado, tu porillo no me frena, está sonando mi canción y en el barrio la sirena Ey nena no te llamas Macarena, pero tengo para darte mami de mis cosas buenas Ey beba pídeme lo que tú quieras, que si está a mi alcance yo no le pongo problemas Yo sigo activado, tu porillo no me frena, que si está a mi alcance yo no le pongo problemas Gracias.